La noticia para todos, todas y todes. Hay noticias que no te las van a pasar en ninguna radio, que no la va a pasar ningún canal de cable, de noticias, pero que son importantes para la dinámica de lucha del pueblo argentino. Ustedes saben que en los 90 se caracterizaron por la irrupción en el escenario político nacional de los movimientos sociales. Los movimientos sociales vienen a ser algo así como el sujeto más dinámico de la clase trabajadora a la hora de luchar en las calles de todo el país contra la pobreza, contra el atraso, contra el olvido, por la distribución de la riqueza, de la renta nacional, por la equidad, en definitiva por la justicia social. Después de 20 años hay un proceso interesantísimo de unidad en el seno de los movimientos sociales. un momento de madurez, de plena conciencia, en momentos que los movimientos sociales ocupan lugares estratégicos. A ver, Emilio Pársico, el secretario de Desarrollo Social, el Garbo de Petri, el secretario de Obras Públicas de la Nación, digo, están en lugares estratégicos algunos dirigentes. Ustedes saben que hay un proceso de unidad formidable. saben también que la IFE no está incluida en la Ley de Presupuestos del año que viene y entendemos que el papel de los movimientos sociales, el presidente de la República, Alberto Fernández, aspira a que ese papel en las barreras populares se multiplique y se transforme en preponderante, en definitivo. Creo que si hay 15 millones de vacunados en enero, no es difícil pensar que las características de la pandemia, a partir de marzo o abril, empiecen a cambiar sostenidamente. No me sería extraño ver el año que viene a los movimientos sociales poniendo un millón de personas en la 9 de julio para respaldar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. No me extrañaría ver a los movimientos sociales el año que viene, el 7 de agosto haciendo una marcha formidable de San Cayetano a la Plaza del Mayo para poner el lema PASPAL y TRABAJO en la casa y en la mesa de todo el pueblo argentino. Me parece que se viene un momento muy alto para estos movimientos que tanto han dado que hablar en este tiempo y que tienen que ver con la economía popular, que tienen que ver con los proyectos productivos, la vivienda popular, la tierra para todos, los proyectos productivos de distinta índole a la hora de generar el trabajo. Por eso esto aparece como algo silencioso, algo que no está, algo que parece que no pasara y que hoy implica una novedad potente que está ahí latiendo a punto de salir a la palestra. Acuérdense, y se lo digo apuntando con el dedo, a aquellos que no quieren en los movimientos sociales, que los detestan a la hora de pergeniar estrategias de poder, de socializar recursos y funciones públicas. a aquellos que siempre equivocadamente ponen a blancos a hacer tarea de negros, que así terminan, como Bernica. Quiero en este contexto agradecer públicamente al compañero Larroque Andrés, Larroque Andrés, el cuervo Larroque, que sigue trabajando en Bernica, se sigue rompiendo el alma, ha logrado rescatar de su situación de extrema debilidad a más de 700 familias y trata, el cuervo, de mostrar el rostro sensible, el rostro humano, el rostro noble, que fue de la tormenta bárbara de represión y desalojo que desatara Sergio Berni con más de 4.000 efectivos de la policía bonaerense. Es una noticia que parece intrascendente, que no va a estar ni en Clarín ni en la nación, que a muchos de los nuestros no les interesa simplemente por pertenecer al mundo de la marginalidad, pero que está ahí. ¿Cuál es la noticia? Extraordinario proceso de unidad, como no veo desde hace 20 años en los movimientos sociales que pueden llegar a transformarse en una especie, escuchen, de más bolivianos. Un gran abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.